Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh PTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. E-Help, al rescate de tu tranquilidad. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. PULMAN BUS Costa Central, te lleva a tu destino En el sector del olivar, 36 mujeres se sometieron a una mamografía para prevenir el cáncer de mamas Este lunes se asumieron el nuevo Ceremi de Educación y Director Ejecutivo Suplente de SLEP de Valparaíso En el próximo año 2025 se espera entregar al uso público la primera etapa del proyecto Parque Varón Con Sergio Salvador Ceremi de Agricultura nos vamos a encontrar en algunos minutos en lo que será la entrevista de nuestra edición central de noticias para conversar sobre los efectos del clima en la agricultura regional Gracias por la sintonía Le invito a partir de este momento a conocer el detalle de las informaciones Como parte del convenio entre el gobierno regional y la fundación Arturo López Pérez 36 mujeres de familias afectadas por el mega incendio en el sector de El Olivar en Viña del Mar se realizaron un examen de mamografía para prevenir el cáncer de mama La fría mañana este lunes no fue impedimento para que 36 mujeres cuyas familias principalmente fueron afectadas por el mega incendio de febrero pasado en el sector de El Olivar en Viña del Mar llegaron hasta la cancha El Tamarugad para realizarse de manera rápida un examen de mamografía La importancia es porque es un examen preventivo que todas las mujeres estamos ¿cómo se llama? afectas a que nos pase un cáncer y hacerlo es un diagnóstico preventivo para nuestra salud Una instancia que es parte del convenio que en 2023 suscribieron el gobierno regional y la fundación Arturo López Pérez cuya clínica móvil llegó hasta este sector viña marino para hacer realidad este operativo preventivo del cáncer de mama que en la actualidad es la principal causa de muerte en mujeres en nuestro país Valorar el acuerdo el convenio de trabajo que tenemos con las FAL un convenio que suscribimos el año pasado un convenio que tiene que ver básicamente con atención, formación disminuir listas de espera tener un observatorio oncológico también acá en la región un observatorio del cáncer el comportamiento de aquello saludar también esta iniciativa también público-privada Hoy día el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en Chile eso también es en el mundo y el cáncer de mama es la primera causa de muerte en cáncer en las mujeres de ahí la importancia de que toda mujer debe realizarse este examen de mamografía que se complementa con la ecotomografía mamaria en el caso de algún hallazgo o alguna sospecha de cáncer Acción Preventiva que además contó con el apoyo del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca el área de salud del municipio y la empresa privada con el objetivo de promover la detección precoz de esta enfermedad Detectar precozmente el cáncer de mamas y también el cáncer cervicuterino que son dos tipos de cáncer que nos permiten a través de los screening o exámenes detectar precozmente para poder torcerle la mano al destino y poder alargar la vida a los años pero también con calidad de vida Además como parte de este operativo preventivo de cáncer de mamas las beneficiarias participaron de talleres educativos y de autocuidado dictados por especialistas en la materia Este lunes asumieron sus funciones el nuevo Ceremi de Educación Juan Pablo Álvarez y el nuevo director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso Pablo Mecklenburg En reunión con autoridades del Ministerio se abordaron los principales desafíos y lineamientos para sus gestiones y esto fue lo que se señaló Hemos tenido una muy buena reunión con el nuevo Ceremi de Educación de aquí de la región de Valparaíso Juan Pablo Álvarez Juan Pablo Álvarez es psicólogo educacional tiene vasta trayectoria en educación es también aquí de la región y le hemos pedido que asuma el rol de Ceremi de la región de Valparaíso hemos tenido una muy buena reunión él se desempeñaba hasta el día viernes como encargado de convivencia para la ciudadanía en la Dirección de Educación General el Ministerio de Educación por lo tanto es una persona que conoce mucho tanto el Ministerio como los desafíos de la región también se ha oficializado y ha participado en la reunión el nuevo director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso Pablo Mecklenburg va a haber un fuerte énfasis en el fortalecimiento de la educación pública y ese fortalecimiento de la educación pública se logra gracias a través de la gestión de la ejecución de acciones por supuesto y también abriendo un espacio de diálogo muy sistemático con los distintos actores educativos con los distintos vestamentos porque sabemos que es un proceso complejo y como es un proceso complejo requiere un diálogo constante para poder ir monitoreando para poder ir coordinando las acciones y en ese sentido también con el nombramiento del director ejecutivo suplente vamos a poder también estar poniendo todas las acciones tanto para el Servicio Local de Valparaíso pero también el trabajo con la DEP respecto de todas las instalaciones de los servicios locales en la región y en segundo lugar también tenemos el desafío de la reactivación educativa la región de Valparaíso destaca por muchas experiencias innovadoras significativas queremos destacar recoger esa experiencia y también poder abordar los desafíos en asistencia en aprendizaje y por supuesto en convivencia y en salud aquí hay que trabajar con dos criterios lo más rápido posible porque hay situaciones que son muy complejas y que son necesitan urgencia pero entre todos y eso también algunas veces dificulta un poco el avanzar rápido pero avanzamos seguro entonces lo que vamos a hacer es que este director por lo menos va a intentar hablar menos escuchar más y gestionar más con mucho diálogo con mucha conversación con los actores del sistema con los actores de la comunidad educativa pero con el gobierno regional también y con los actores que pueden de una u otra manera echar a andar uno de estos proyectos además de la infraestructura hay otro desafío sí, el pedagógico siempre está lo dijo el Ceremi y ahí nos ponemos en la línea lo que el Ceremi dijo efectivamente que el desafío pedagógico es que revincular a los niños que salieron con el propósito de la pandemia y todas las dificultades que vivimos y generar escuelas donde la convivencia escolar trace una ruta que permita el mejor aprendizaje tras llamar a licitación pública para la ejecución del proyecto Construcción Parque Varón autoridades esperan que la primera etapada de la iniciativa sea entregada al uso público en el año 2025 hasta el próximo día 7 de agosto las empresas interesadas se pueden acreditar para participar en la licitación pública para la ejecución del proyecto Construcción Parque Varón de Valparaíso en una iniciativa que no ha estado exente de complicaciones desde que se presentó entre ellos hallazgos arqueológicos que obligaron a detener las obras por lo que el Servio licitó durante el año 2023 la ejecución de trabajos civiles de excavaciones y aplicación del plan de gestión arqueológica aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales contrato que termina este mes de julio estamos haciendo un llamado a las distintas empresas tanto de la región como a nivel nacional a que puedan participar de lo que estamos proyectando en el Muelle Varón este es un proyecto emblemático que recupera un espacio público y recupera el mar a la ciudad de Valparaíso esto tiene un proyecto de alcance regional que se vincula por supuesto al entorno de la ciudad en particular estamos llamando a que se presenten antes del 8 de agosto a la propuesta pública que hemos levantado hace pocos días de manera que este proyecto tenga ofertas en las próximas semanas este es un proyecto emblemático emblemático no tan solo para la ciudad sino también para el ministerio y por supuesto para el estado con un monto aproximado de 23 mil millones de pesos esta obra contempla la recuperación de 2 hectáreas del borde costero porteño con la construcción de plazas equipamiento deportivo áreas verdes y sendas peatonales además de la implementación de mobiliario urbano iluminación y accesibilidad universal que garantice la inclusión de todos los visitantes es muy importante decir que este proyecto es parte del plan de ciudades justas recientemente lanzado por el ministerio de vivienda y urbanismo que busca revitalizar el barrio el almendral también el proyecto parque varón es parte de la reactivación económica que ha impulsado el presidente Gabriel Boric en la región de Valparaíso por lo tanto estamos cumpliendo con los compromisos primero con la licitación del proyecto parque que ya fue lanzada la semana pasada para nosotros es un compromiso que tenemos como ministerio de vivienda y urbanismo en este comité de gestión el cumplir con una primera etapa de entrega del parque para el año 2025 vamos a iniciar obras a finales de este año y esta primera etapa sin duda será de gran beneficio para la comunidad completa ante el tema arqueológico el avance es del 90% mitigando casi en su totalidad la incertidumbre de hallagos arqueológicos dando paso a la reactivación de las obras del parque una vez que se adjudique la licitación en HELP para cada problema de salud tenemos una solución aló doctor médico a domicilio consulta online toma de muestras a domicilio y rescate móvil en Viña del Mar Concepción y Santiago la tranquilidad viene de una solución HELP Somos Asistencia Profesional en Salud Descubre más en HELP.cl Bien es momento de ir a nuestra entrevista en la edición central de Noticias de Quinta Visión Televisión El cambio climático y la niña están afectando la agricultura regional con precipitaciones irregulares y heladas de estas últimas me imagino que ustedes puede no estarlo pasando del todo bien y claro al momento de ir entre otras cosas por ejemplo a comprar una lechuga el bolsillo tirita tiembla por decirlo poco hoy está con nosotros Ceremia Agricultura Sergio Salvador a quien tengo el gusto de saludar Ceremia ¿cómo está? Hola Carlos muy buenas tardes es gusto en saludarte a ti y a toda la gente también que decide a través de Quinta Visión agradecer el espacio que nos están otorgando para poder contarles sobre nuestro sector eso eso ahora vamos de inmediato para tratar de aprovechar al máximo el tiempo ¿cómo afecta la situación agroclimática actual en la agricultura regional Ceremia? si tuviéramos que hacer un balance en lo agroclimático en estos momentos tendría que ser bastante positivo en verdad en comparación a temporadas anteriores este año nosotros ya tenemos cerca de un 22% de superávit en cuanto a precipitaciones y tenemos también alrededor de 130 centímetros de acumulación de nieve superior al 2023 y entonces eso desde el punto de vista de la agricultura es bastante positivo supuesto que auspicia una muy buena temporada de riego ¿no? perdón no sé si yo soy el único inconformista porque en realidad claro uno dice no hay precipitaciones después cuando las hay son muchas después el frío es decir no sé seré el único señor no sé no no está bien está bien está bien tener todos los tipos de preocupaciones que puedan haber pero cuando lo ponemos en el balance en realidad y comparado con lo que sucedió en otras regiones y a propósito de lo que se plantea de los sistemas frontales que tuvimos de las precipitaciones el impacto en la región fue muy muy menor tuvimos algunos daños en obras hidráulicas en canales que se yo pero eso lo vamos a abordar a través de los municipios a través de la comisión nacional de riego y vamos a tener tiempo suficiente para prepararnos para la temporada de riego pero en el balance es muy muy positivo el tema de las precipitaciones ahora usted algo nos contaba en la introducción que hacía a este espacio y es que exactamente estamos en un periodo de neutralidad en esta oscilación de fenómenos de paso del niño a la niña y esto trae de manera natural un tiempo de inestabilidad que da paso exactamente entonces a un tiempo en donde para este trimestre julio agosto septiembre las precipitaciones van a ser menores que en tiempos anteriores y va a dar paso también a un fenómeno de mayor abundancia de helada eso también hay que tenerlo presente pero no me diga que hasta septiembre la helada así es hasta septiembre se pueden extender las heladas en todo caso para nuestra región es un fenómeno que por lo menos los agricultores tienen bastante asimilado en su cultura están más o menos preparados saben qué hacer cuáles son las recomendaciones también saben qué especies plantar cómo manejarse con aquello y están bastante atentos también a las condiciones climáticas que sobre todo que reporta el portal de agroclimatumología Chile agromed sobre todo que son los más certeos y cómo afecta la situación agroclimatum perdón digo la niña la niña cómo afecta la producción agrícola eso eso trae el principal riesgo es lo que acabamos de comentar menores precipitaciones y también menores temperaturas eso es como en lo fundamental si tuviésemos que hacer un resumen en comparación al fenómeno del niño que es un fenómeno más cálido en el mar y por lo tanto produce algo más de precipitaciones entonces por lo mismo es que al hacer el balance en comparación a la temporada anterior es bueno que haya caído esta cantidad de agua porque nos va a permitir un colchón para la temporada que sigue porque si o si la niña va a afectar en cuanto a la caída de precipitaciones va a ser menor y va a traer consigo también mayor cantidad de heladas ¿Cómo o mejor dicho qué medida recomienda para precisamente minimizar los efectos de estas de las heladas? Y hay algún recordatorio para los agricultores sobre todo aquellos que tienen invernaderos evitar abrir las cortinas los invernaderos los sistemas de ventilación en los periodos de mañana o de tarde mantenerlos cerrados si es necesario hacer esa tarea esa labor realizarla en las horas de mayor temperatura también en los cultivos que son de exterior en la medida que sea posible poner algún tipo de maia algún tipo de aislación y por lo tanto también bueno ellos saben perfectamente cuáles son los cultivos de temporada y cuáles son los más resistentes también a las diferentes heladas ahí también los manejos para aquellos que producen frutales mayores también están atentos a la aplicación de posibles productos que pudieran existir para el tema de la helada eso además se aplican con semanas de anticipación por lo tanto están muy atentos a cuáles son las condiciones climatológicas y se ven muy lindas en la cordillera no es cierto y atrae por cierto la nieve pero cómo afecta en términos de las proyecciones de riesgo la acumulación de esta nosotros nosotros en estos momentos tenemos en el en el balance regional en cuanto a la totalidad de los embalses tenemos cerca del 40% de de acumulación de agua en la totalidad de los embalses y hay algunos que por suerte destacan en nuestra región en el caso de Embalse de los Aromos tenemos el 107% de capacidad está descargando de hecho el Embalse de los Aromos tenemos en las Chacrillas que quedan Putaendo cerca del 80% de su capacidad incluso como se ha podido ver en las últimas semanas el lago Peinuelas tiene cerca de recuperación de un 10% entonces también es positiva la acumulación de agua para la temporada de riesgo que viene y ahí uno comentar también que hay algunos estudios que se están llevando a cabo que ya estamos en la etapa de prefactibilidad que está llevando a cabo la dirección de obras hidráulicas para la instalación de algunos embalses que son embalses de cabecera se llaman para poder implementar también con mayor obra y poder aprovechar de mayor también de mejor manera esta cantidad de nieve y esta cantidad de agua que va cayendo para que no se pierda se pueda aprovechar el agricultor bien se nos hizo nada el tiempo pero lo dejo comprometido para una próxima ocasión ¿le parece? muchas gracias por el espacio Carlos y un saludo grande también a la gente que nos escucha y nos ve en la región muchas gracias seguimos con más noticias ante el alza en el valor de los pasajes confirmados por el ministerio de transportes para nuestra región luego que lo estableciera el panel de especialistas para este ámbito el Seremi de la cartera explicó cómo funcionará este aumento en la región a partir del 1 de agosto próximo Edgardo Piqué y el gobernador regional indicaron desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso queremos informar a la comunidad que a partir de este 1 de agosto del presente año entrarán en vigencia nuevas tarifas de los servicios de microbuses urbanos que circulan en zonas reguladas por parte de este ministerio en el caso de los servicios que circulan en el perímetro del Gran Valparaíso es decir en las comunas de Valparaíso Viña del Mar con Conquilcuey Villa Alemana las tarifas tendrán un reajuste de 10 pesos el mismo reajuste de 10 pesos tendrán los servicios regulados en el perímetro Limache y Yolmue mientras que en el caso de los servicios del perímetro correspondiente a las comunas de Quintero y Puchuncabí el reajuste será de 20 pesos en la tarifa local y de 50 y 100 pesos en servicios interurbanos directos es importante destacar que en todos estos casos tanto las tarifas de estudiantes como las de adulto mayor no tendrán variación es decir mantendrán el mismo valor actual inicialmente habían dicho 20 pesos después dijeron 10 pesos y la verdad que las alzas del pasaje las alzas del pasaje en el transporte público afecta a las personas más carenciadas y por tanto así como ha ocurrido con las alzas del cobro de la luz también esperemos de que haya conciencia suficiente para que alzas de esta naturaleza no sigan impactando la vida de las personas las personas más humildes en particular en HELP para cada problema de salud tenemos una solución aló doctor médico a domicilio consulta online toma de muestras a domicilio y rescate móvil en Viña del Mar Concepción y Santiago la tranquilidad viene de una solución HELP somos asistencia profesional en salud descubre más en HELP.cl bien de esta manera estamos cerrando nuestro trabajo de hoy agradeciendo la sintonía invitándoles para que a través de nuestro sitio web por cierto también las redes sociales entre ellas YouTube puedan conocer compartir y además comentar nuestro contenido gracias por su sintonía nos vemos con el auspicio de nuevo Wi-Fi Match BTR muévete sin preocupaciones IST tu mutualidad terminal portuario Valparaíso un gran puerto para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino y HELP al rescate de tu tranquilidad hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso con origen y destino desde y hasta Valparaíso Viña del Mar Quilpue Limache Algarrobo El Quisco Cartagena El Tabo San Antonio Los Andes y San Felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino de Valparaíso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.